Buenas tardes, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.276 de hoy 15 de diciembre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y autorizado por Gana. Superchampe es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega a tu número favorito, es tu sueño de la venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 9, 8, 4, 9. Repito, el número ganador es el 9849. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchampe. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.